La actriz aragozana Luisa Gavasa ha presentado su candidatura para presidir la Academia de Cine. Compite con otros tres candidatos y el resultado de la votación se conocerá el 4 de junio. La artista apuesta por una mayor integración de los trabajos en el sector, por aumentar la presencia de las mujeres y por impulsar la sostenibilidad. Y también es partidaria de descentralizar las actividades de la Academia de Cine. Es la sensación de familia, es esta sensación de... Esa justicia, ¿por qué no? ¿Por qué no puede hacerse una gala del tipo que sea en Barcelona o en Oviedo, en Zaragoza, siempre que sean ciudades, evidentemente, con las suficientes infraestructuras para recibirlo? Pero yo, desde luego, personalmente, y creo que nuestro equipo, somos partidarios de esa descentralización.